Un hombre perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito en las horas de la madrugada de este jueves en hecho sucedido cerca del corregimiento de la sierrita del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. Se trata de Rafael Eduardo Padrón, el cual conducía una motocicleta de placas KPD-97E desde el corregimiento de la sierrita hacia Rinconondo. Iba en aparente exceso de velocidad cuando se salió de la vía y recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. La comunidad, al percatarse de lo sucedido, procedió a auxiliar a Padrón, al cual llevó hasta el Hospital Regional San Andrés, a donde llegó sin signos vitales por los golpes que recibió. Las autoridades policiales iniciaron la respectiva investigación y el croquis para verificar el tiempo, modo y lugar en el que ocurrió el siniestro. Asimismo, peritos judiciales de la seccional de tránsito y transportes del Cesar hicieron la inspección al cadáver, remitiéndolo a la morgue del municipio de Chiriguaná para la necropsia.